Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que tanto me habían estado pidiendo en Instagram y en Facebook que es un video que no va más allá de minimalismo y de veganismo para aquellas personas que crean que vamos a hablar de deportes, que no creo porque el título del video lo dice claramente. No tiene nada que ver con veganismo, no tiene nada que ver con pesas, con músculos, pero sí tiene muchísimo que ver con minimalismo y zero waste. Así es de que vamos a empezar porque es el video que me habían estado pidiendo de las cosas que ya no compro más, que ya no utilizo más y la gente es curiosa, la gente quiere saber así que cómo le está haciendo para estas cositas reemplazarlas por las otras. Y bueno, vámonos rápido porque no quiero que este video se haga mucho muy largo porque hay otro video más que quiero grabar por ahí y quiero aprovechar el tiempo que estoy solita en casa y que no están mis hombrecitos. Pero bueno, vamos a empezar por el artículo número uno que es el artículo que ya no compro más y fue el que más trabajo me costó y ya que hice la transición dije, ay tan sencillo que era, yo no sé por qué estaba batallando. Pero bueno, el artículo número uno es la pasta de dientes. Ya no compro más pasta de dientes, mis estimados, y esta era una pregunta que me estaban haciendo en Instagram. Espero que cuando cuelgue este video ya haberles podido hacer la recetita y si no les hice la recetita, bueno, ya la van a tener aquí por medio del canal. Ya no compro más pasta de dientes. Esta era una preocupación muy grande que yo tenía por el tema del tubo, del tubo de la pasta de dientes que no es reciclable, o sea, no hay manera de cómo reciclar. No es como una botella de plástico o una botella de vidrio, cosas así o metal que se pueden reciclar. Entonces ya estaba así como que harta del tema de la pasta de dientes y lo más difícil fue como que convencer a mi esposo para que utilizar esta pasta de dientes, para que se animaras a utilizar esta pasta de dientes y lo logré, mis estimados. Lo logré. Hice mi propia pasta de dientes, la hice, les voy a decir la recetita así como que medio así como yo la estoy haciendo. Estoy utilizando dos cucharadas de aceite de coco y una cucharada y media de bicarbonato de sodio. Le pongo unas gotitas de esencia de menta y le pongo una cucharadita así chiquitititita, una micro cucharada, micro cucharita de stevia para que le dé un saborcito así como que dulce. Aunque de todas maneras la consistencia de la pasta es como que medio pastosita y cuando la revuelves y todo y la dejas reposar agarra un colorcito así como que medio oscuro. Que de hecho alguien en Instagram me preguntó que si era carbón activado, no para nada, pero sí adquirió ese colorcito medio chungo, medio raro. Entonces ya no compro más pasta de dientes, sustituí la pasta de dientes por esta receta que les acabo de pasar y la pusimos en un frasquito de vidrio y genial. Nos está funcionando genial, de hecho yo siento los dientes mucho más limpios que con la pasta habitual. El que también batalló un poquito fue mi pequeño Axel, batalló para usarlo, o sea de primero como que no quería, ay mamá es que no quiero, es que sabe medio feo. Y yo inténtalo mi vida, inténtalo, así hasta que lo logré, lo logré con todos los miembros de la familia y ya no compramos más pasta de dientes. Aplausos. Bueno chicos, otra de las cosas que ya no compro más es el papel higiénico en bolsa de plástico. O sea ya estaba yo harta de las bolsas de plástico, o sea harta de estar comprando el papel higiénico empaquetado en bolsas de plástico. Y yo decía Dios mío de mi vida que no hay manera de cómo conseguirlo de otra forma. O sea cada que iba por el papel higiénico estaba yo haciendo mi berrinche de que bueno pero por qué no hay alternativas para poder conseguirlo de otra manera. Así hasta que por fin, si eres de México y conoces esta tienda de supermercado, finalmente lo pude conseguir en una tienda de nombre Smart de aquí de mi ciudad. Y ellos tienen así como que anaqueles así grandes donde tienen todos los rollos de papel higiénico así a granel, o sea sueltos. Porque también la gente me dice ¿qué es a granel? Bueno que lo compres así suelto. Entonces viene el papel higiénico bien envuelto en una capita de papel pero no viene con la bendita bolsa de plástico. Entonces ya no compro más papel higiénico empaquetado en bolsas de plástico. Gracias. Un golazo más para el planeta. Otra cosa que ya no compro más son las servilletas. Las servilletas de esas servilletas desechables. O sea que yo me acuerdo que antes nosotros comprábamos esos rollos de servilletas así gruesos. Entonces agarrábamos una servilleta, nos limpiábamos las manos mientras estábamos comiendo a la basura. Y era un montonazo de papel tirado a la basura que no tiene sentido. Y ahora que lo analizo, ahora que me preocupo más por los temas del medio ambiente, por el tema del medio ambiente digo es que es innecesario. O sea no hay la necesidad de estar utilizando servilleta de papel y estarla tirando a la basura. O sea cuántos árboles se dañan por esa acción que nosotros cometemos. Entonces ahora en lugar de eso utilizamos unas toallitas que son toallitas de tela. Ahora, sí que es verdad, hubo gente que me cuestionó, o sea que qué onda con el tema del agua. O sea estás tratando de salvar un árbol pero estás gastando un chorro de agua al estar lavando todos los días las servilletas. Y permítanme decirles que no es así. ¿Por qué? Porque además de que las servilletas yo no las utilizo, o sea como que la uso, la encochino y la tiro al cesto de la ropa sucia. No es así. De hecho ahora que estamos utilizando servilleta de tela me he dado cuenta que inconscientemente yo soy más cuidadosa con el tema de la servilleta. O sea anteriormente van a decir así como que esta mujer es una cochinona para comer. Pero anteriormente yo solía utilizar así como que mucha salsa y donde me hace un taco, o sea me preparaba un taquito. Y hagan de cuenta que me lo enrollaba y me lo comía y me embarraba así, me escurría así la salsita mexicana del taquito. Y pues yo agarraba un pedazo de papel y me limpiaba la mano así. Y yo creo, no les miento, o sea vean el grado de inconsciencia. Llegaba a utilizar hasta dos servilletas de esas grandototas para limpiarme las manos donde me escurría la salsita del taquito. Entonces ahora inconscientemente yo soy como que más cuidadosa. Entonces hagan de cuenta que lo que hago es de que me preparo mi taquito, le pongo la salsita, agarro el taquito más finamente como una dama como debe de ser. Y me como el taquito con mucho cuidado y si escurre la salsita del taquito procuro que la salsita escurra en el platito. Y trato de no ensuciarme tanto mis manos, o sea hasta me sirvió como para implementar buenos modales. Porque así de esa manera no tengo que estar cuidando tanto de estar ensuciando la servilleta. Así me explico. De manera tal que casi no utilizo la servilleta, sí la utilizo y me limpio un poquito las manos ahí con la servilleta. Pero no es como que si embarrar así de salsa y de mostaza y de catsup y todo. Y me he fijado que lo mismo pasa con mi marido. También mi marido procura comer más, más pausadamente, más tranquilamente. Y ya es como que la servilleta nada más la usa para así, ligeramente limpiarse sus dedos. Y dobla la servilleta y la utiliza. O sea, la utilizamos a lo mejor unas dos que tres veces y luego ya se lava. Y las servilletas, porque también hay gente que me preguntó. Oye Sonia, pero ¿cómo le haces para quitarle la grasa a las servilletas? Y que las sucias es lo mismo. O sea, inconscientemente es un grado inconsciente que uno hace de que cuidas más para no encochinar tanto. Entonces, otra de las cuestiones es de que nosotros no cocinamos con aceites, no cocinamos con grasas porque nosotros somos vegetarianos. O sea, bueno, yo soy vegana, mi familia come vegetariano estricto, entonces no utilizamos grasa. Por lo tanto, las servilletas no se ensucian de grasa. Y otro artículo que ya no utilizo más. Ya no utilizo más desodorante. Y este era también otro tema, así que ¿cómo le voy a hacer? Porque yo estaba tratando de buscar así como que una opción que no fuera tan dañina con el medio ambiente. Entonces, encontré que podía sustituir el desodorante por una mezcla así como que de aceite de coco con bicarbonato de sodio. Pero a mí como que no me convencía eso de estarme untando así con la manita. Yo decía, es que no, es que de aquí a que se me oree la axila voy a tener que estar así como que yo... Haciéndome así para que se me oree la axila y eso como que no me agradaba mucho. Entonces, me acordé que durante un tiempo que estuve trabajando con una señora que vendía uniformes. Porque la señora que vendía uniformes tenía su negocio de uniformes pegado a su casa. Entonces, eventualmente me mandaba a su recámara ir a recoger una que otra cosa. O que ayúdeme a acomodar aquí. En alguna época que yo era más jovenzuela y trabajaba y hacía de muchas cosas. Entonces, no quiere decir que ahorita no trabaje. Pero bueno, ya esos son otros temas. Ustedes ya saben a lo que me refiero. El punto es de que la señora me mandó una vez a su recámara ir a recoger no sé qué cosa del peinador. Y me llamó mucho la atención un frasquito que ella tenía con polvito blanco. Entonces, uno como persona curiosa que es, va y pregunta. Yo le dije, oiga, señora Malena, me llamó mucho la atención ese frasquito que tenía ahí. Es blanquito con un polvito blanquito. Y me dice, ah, es este mi desodorante. Y yo, su desodorante. ¿Cómo que su desodorante? Sí, mija, es bicarbonato de sodio. Lo que pasa es que a mí, la verdad, yo tengo un olor muy fuerte en las axilas. Y lo único, lo único que me hace es el bicarbonato de sodio. Y yo me quedé así como que, interesante. En aquel entonces, me parecía un poco así como que un poco drástico. Pero dije, bueno, pues seguramente que sí le ha de chillar un poquito la ardilla y por eso se pone esa cosa. Y ahora que descubrí que fabricaban, muchos minimalistas fabricaban su desodorante con aceite de coco y bicarbonato de sodio. Y yo dije, ¿y si lo intento solo con el bicarbonato de sodio como la señora Malena en aquellos años? Y hice la cala los días que tengo, bueno, hice la cala los días que me toca entrenamiento pesado, que son los días que hago pierna, que es cuando más sudo, cuando más me puede chillar la ardilla. Entonces, me puse el polvito y genial, o sea, excelente, o sea, no genero ningún olor, no sudo. Bueno, no genero ningún olor, más bien, porque eso de no sudar como que sí, sí sudo. Sí sudo, pero no me genera ningún olor, la axila. Entonces, otra de las cosas, y quiero ser bien sincera con ustedes, quiero ser bien honesta, porque no quiero que, no quiero echar mentiras, no quiero mentir, es de que yo utilizo únicamente el bicarbonato de sodio los días que yo sé que voy a estar mucho, muy activa. Los días que sé que voy a estar, por ejemplo, que voy a hacer mucha limpieza aquí en la casa, o que voy al taller donde trabajo, porque trabajo en un taller de soldadura, y generalmente me toca hacer alguna que otra actividad física. Entonces, cuando yo sé que voy a estar expuesta a mucha actividad física, o que voy a estar expuesta a mucho calor, me lo pongo. Cuando yo sé que voy a estar encerrada todo el día aquí en mi casa, que es su casa, en el aire acondicionado, editando fotografías, no me pongo ningún químico en la axila. Entonces, no sudo, por lo tanto no huelo, y a lo mejor van a decir que qué cochina, pero yo no le veo ninguna necesidad de ponerme el bicarbonato de sodio cuando sé de antemano que voy a estar todo el santo día sentada editando fotografías. No voy a sudar, voy a estar en el aire acondicionado, entonces no tiene sentido taparme los poros por circunstancia alguna. Ok, too much information, pero soy bien honesta con ustedes, y esa es otra de las razones por las que creo que es conveniente platicarlo, porque a lo mejor a alguna persona le puede ser útil esta información, no lo sé. Ya redondé mucho en el tema, pero bueno. Otra de las cosas que ya no compro más es las escobas plásticas, mis estimados. Ya no compro más escobas plásticas. Cuando puse la miniatura en Instagram y en Facebook, mucha gente se quedó como de que no leyeron el texto y muchos, o sea que ya no barres, o sea que ya no te limpias, ya saben. Y, o sea, no leyeron el post. Gente solamente vio las imágenes y se quedó así como que, ¿cómo, o sea, ya no uso papel de baño? ¿Cómo, o sea, ya no barre? O sea, ¿cómo? Y ya les empecé a decir, amigos, lean la publicación, por favor, leanla. Mucha gente creyó que ya me había vuelto hippie, que me había ido a vivir debajo de un puente y cosas así, pero no. Ya no compro más escobas de plástico. Ahora utilizo la escoba de espiga. La escoba, así como la de aquella época de nuestras abuelitas y todo eso, ahora estoy comprando ese tipo de escoba que es muchísimo más amigable con el medio ambiente, que pues vienen totalmente en madera, que sus componentes son totalmente hechos a base de la naturaleza y sí, mis estimados, ya no más escoba de plástico. Otra de las cosas que ya no compro más son esas esponjas plásticas que se utilizan para lavar los trastos y lavar los sartenes y lavar todo lo que concierne a artículos para comer, para alimentarse. Ya no compro más esas esponjas. Ahora actualmente utilizo lo que son los estropajos. Encontré que también son muchísimo más amigables con el medio ambiente porque están hechos a base de cosas que nos da la naturaleza. Entonces, ya no más fibras de plástico, ya no más materiales de ese tipo en mi cocina. Entonces, ahora lavamos los trastes con ese maravilloso estropajo. Y otra de las cosas que ya no compro más... Aquí tengo mi listita, chicos. Otra de las cosas que ya no compro más... Ya no compro más ropa nueva, chicos. Desde que hice el método con Mari en el clóset, que saqué toda la ropa que ya no me hacía feliz, que ya no me ponía, que ya no necesitaba, ya no compro más ropa nueva. No he comprado más ropa nueva, ya tengo mucho que no compro ropa nueva. Y si algo se me ofrece o si algo necesito, recurro a los tianguis o a la ropa de segunda mano o a la ropa prestada. ¿Y por qué digo que si algo se me ofrece? Porque, bueno, ustedes saben que yo soy la modelo de mi esposo, el conejillo de indias de mi esposo, que es fotógrafo. Entonces, cuando necesitamos algo, recurro con mi hermana, que mi hermana tiene un guardarropa bastante amplio y ella me presta de su ropa. O si en alguna ocasión llego a necesitar algo que yo crea que pudiera llegar a necesitar algo, pues doy... Si algo se me llega a ofrecer, pues recurro al tianguis a comprarlo. Yo creo que... Me voy a poner un poquito seria con este tema. Yo creo que durante muchísimo tiempo muchas personas han visto el comprar la ropa de segunda mano así como que de pobres, como decir, ¡Ay, mira, está comprando! Y de hecho, hay todavía mucha... No sé si la palabra es estigma o no sé. O sea, como que si la gente te ve comprando en lugares donde venden ropa de segunda mano, es como que, ¡Ay, o sea, compra ropa de segunda mano! Pero ahora que lo veo más por el tema del medio ambiente, digo yo, realmente es que no hay necesidad de estar comprando ropa nueva. O sea, porque... Hay un grado de inconsciencia ahorita en la actualidad de compras low cost. O sea, gente que está comprando ropa en ofertas, en rebajas, que ni necesita. Y muchas de las veces son prendas súper corrientes, súper charchinas, que las compran nada más para usarse en esa temporada. Las metes a la lavadora, no soportan las lavadas, se echa a perder la ropa. O sea, no le veo ningún sentido. Yo veo más viable comprar en un lugar de segunda mano. Y muchas de las veces encuentras prendas de excelente calidad y a un precio súper económico. Y le das la oportunidad a esa prenda de volverse a utilizar. O sea, si ustedes vieran la cantidad de basura y la cantidad de toneladas que se genera por medio de la industria textil, o sea, es algo impresionante. Entonces, ya poniéndome seria, porque ahorita estaba así como que riéndome mucho, ya poniéndome seria, es algo tremendo. O sea, la contaminación que ejerce la industria de la ropa es tremenda. Entonces, yo creo que sí deberíamos de todos recurrir a esos mercados de segunda mano, a esos tianguis o a esas pulgas, como se le conoce aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Yo creo que es algo muy bueno que nosotros podemos hacer. Inclusive, pasar la ropa más allá, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos hijos pequeños, como el caso de mi hijo Axel. Si mi hijo Axel dejó ropa buena y tiene primitos o tiene, pues sí primitos, porque hermanitos ahorita de momento no tenemos planeado tener, pero sí primitos pasarla, ¿no? Pasarla la ropa, incluso donarla. Yo creo que son cosas muy buenas que podemos hacer en virtud del medio ambiente. Y bueno, déjenme les digo. Otra de las cosas que ya no compramos más aquí en mi casa, que es su casa, es el gel para el cabello. Mucha gente se quedó impactada cuando les dije del gel para el cabello y me preguntaban de por qué cosa lo había sustituido. Pues lo sustituimos por el limón, mis estimados. Ya también estaba yo así como que medio fastidiadona de la gel, porque la gel venía así como que en embalaje de plástico. Entonces, yo, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Y recordé que mi papá, que en paz descanse, en el pasado solía aplicarse lo que es el limón en el cabello y con eso se peinaba. Muchos conocen mi historia y saben que mis papás son divorciados y que yo no conviví mucho tiempo con mi papá. Pero algunos de los recuerdos que yo tengo grabados en mi cabeza de mi papá cuando vivía con nosotros era de que mi papá se peinaba con limón. Es algo que no sé por qué, pero se me quedó grabado y me acuerdo que en alguna ocasión le llegué a preguntar a mi papá Oye, papi, ¿qué onda con ese limón? ¿Por qué te echas limón en la cabeza, papá? Y ya me decía mi papá, ah, mira, lo que pasa es que me peino con el limón. Y mucha gente dice, oye, el limón no es peligroso, no se cae el cabello. Miren, honestamente mi papá fue un hombre de cabellera abundante y hasta poco antes de su muerte él tenía su cabello, pero que sí, bastante cabello. O sea, mi papá nunca tuvo problemas de calvicie, tenía mucho cabello y mi papá tenía el cabello así súper, súper negro. Ah, pues bueno, del color que lo tengo yo, así tenía mi papá su cabello. Entonces, yo no, digo, no sé, no digo que esta alternativa deberían de utilizarla ustedes, pero es una alternativa para evitar el uso de los geles. Yo lo estoy utilizando con Axel y lo utilizo yo cuando me hago así el cabello chinito o cuando traigo algún cabellito así paradín que se me anda parando el cabello, utilizo el limón. Así es de que se los paso al costo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado de que el limón no caiga en la cara, o sea, que no caiga en la cara y que se exponga luego la cara al sol porque genera manchitas en la cara. Entonces, yo ahorita estoy ayudándole a Axel, o sea, hagan de cuenta que parto un limón y hagan de cuenta que le mojo un poquito su cabello a mi hijo. Yo exprimo el limón sobre de la cabeza del niño, pero muy poquito. No es necesario poner tanto limón, no hay necesidad, o sea, son nada más unas gotitas. Lo peino al niño y listo. De hecho, el niño me ha dicho que le gusta mucho la sensación que le da el limón porque no le deja el cabello así duro, tieso como lo hace la gel, sino que lo deja ligeramente durito y no así duro, duro, tieso, sino que ya le dura todo el efecto a la mañana y ya para la tarde cuando llega a la casa, pues ya él se mete la mano así en su cabello y ya no genera así esa costra blanca fea que genera la gel, entonces se me hace algo muy bien, algo muy bueno y lo utiliza el niño y lo utilizo yo también para mis pelitos así paraditos y mis chinitos. Se los paso al costo, como quiera investiguen ustedes y mucho cuidado si lo van a hacer en casa que no les caiga en su carita, que no les vaya a caer en la piel y luego lo vayan a exponer al sol. Y otra de las cosas que ya no compro, ustedes ya sabían, ya no compro más rastrillos de plástico, me conseguí ese rastrillo metálico que les enseñé por medio de Instagram, ese rastrillo lo mandé a pedir por medio de Amazon y solamente se le cambian lo que son las hojitas de doble filo, se cambian las hojitas y listo, no hay desperdicios, no hay más plástico, gracias, otra cosita mejor, otro cariñito mejor que estamos haciendo para el planeta. Y otra de las cosas que ya no compro y es la décima y es la última y con eso concluimos este largo video, es el jabón de trastos, ya no compro jabón de trastos, la gente me va a decir, bueno y si ya no compras jabón de trastos, ¿con qué lavas los trastos? Bueno, lo lavo con jabón ecológico, biodegradable, que es el mismo jabón que utilizo para la ropa, así es de que no le di necesidad, hay de hecho muchos artículos que ya no utilizo de limpieza, pero eso va a ser para otro video que vaya a ser que ya no compro, o sea, no le veo mucho sentido para qué comprar un jabón para la ropa y un jabón para los trastos, dije chin chin, el mismo jabón para todo, para los trastos y para las vasijas, y aparte que es un jabón ecológico, biodegradable, o sea que no hay necesidad de estar comprando tantos productos que dañen al medio ambiente, así es de que con eso concluimos los artículos que ya no compro más, son 10 artículos que ya no compro más, espero que les haya gustado mucho el video, yo sé que de repente mis videos son como que medio largos, como que medio randoms, pero bueno, ustedes quieren que yo les hablara de esto y de mis soluciones, y de cómo lo estamos llevando a cabo, cómo lo estamos poniendo a la práctica, y pues sin más, eso es lo que esta casa está haciendo por cuidar el planeta y por ayudar al planeta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, los invito a que se queden aquí en el canal, abarco un montón de temáticas medio chungas, medio padres, medio minimalistas, bueno, hacemos de todo un poco. Los quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video, les mando un besote. Ah, y antes de despedirme, por favor, chiquillos, activen las notificaciones de los videos, actívenlas, por favor, porque activen la campanita, porque me han comentado de que muchas veces no les avisa el propio canal de que hay video nuevo, entonces si no activan la campanita, si no activan las notificaciones, ni por enterado se van a dar. Entonces, los quiero muchísimo, les mando un besote, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. Chau.